Música Detenemos el top 5 en inglés de Top Bam en donde nos vamos a encontrar con los temas del momento de diferentes artistas internacionales no te lo puedes perder Un tema de película logra llegar hasta el quinto puesto y se trata de Idina Mensah con el tema Let It Go de la película Frozen Música El que logra subir un lugar para colocarse en el cuarto puesto es Jason Derulo y su tema Talk Dirty En el tercer lugar se encuentra Katy Perry con su Dark Horse que también es el caballo negro de su disco Prism John Leggett llega al segundo lugar con su video de All of Me donde participa como la protagonista femenina su mismísima esposa Chrissy Teichen Esta semana se encuentra en el primerísimo lugar Pharrell Williams con su tema Happy de la película Mi Villano Favorito Amigos de Plano Informativo aquí termina este top que nos ha puesto a bailar con todos estos temas que son los más escuchados en los clubs así que no dejen de checar nuestro top 5 de Top Bam lo más escuchado Yo soy Osmara López y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com en Twitter como arrobaplanoinforma y en Facebook como Plano Informativo Música 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 Música